¿Cuántas horas? Bueno, depende, en la misma ley orgánica, en el artículo 43, dice que las autoridades tienen que velar por la integridad física de los y las estudiantes. Si las autoridades universitarias no quieren renunciar, pues nosotros vamos a permanecer dos o tres semanas, pero nosotros ya dijimos, un ya basta, al cese de la criminalización de la protesta estudiantil, no nos escuchan, pues nosotros ya estamos tomando otras medidas de presión para que vengan los medios internacionales y que miren que aquí está una crisis de ingobernabilidad y que miren que aquí, en la máxima casa de estudios, ya hay una crisis. No es un problema, sino que realmente una crisis donde el autoritarismo y el barbarismo está imperando en Julieta Castellanos. Nosotros como Movimiento Independiente de Química, en nuestra facultad, rechazamos y denunciamos que nosotros no somos ningún partido político. Nosotros somos estudiantes conscientes y velamos por nuestra facultad y velamos por nuestra universidad y estamos denunciando también que las mismas autoridades nos están metiendo infiltrados para que ellos mismos generen el caos y estén destruyendo nuestros predios y recintos universitarios.